Desarrollar un dispositivo que proporciona movimiento y fuerza a las articulaciones de los niños y niñas con parálisis cerebral, diseñar rampas 3D para mejorar el acceso de las personas con movilidad reducida en los edificios, o subtitular la música de las películas para personas sordas a través de la estimulación vibro-táctil, son algunos de los proyectos que han sido reconocidos con los premios Dependencia y Sociedad que concede la Fundación Cáser. Los ganadores de esta decimotercera edición han sido la Fundación Nipace en la categoría de Transformación Social. En la parálisis cerebral, cuanto antes abordemos esa parálisis cerebral y empecemos a hacer su rehabilitación, es mucho mejor, aprovechamos la plasticidad del cerebro del niño. Y entonces, este suesqueleto lo que nos hace es que le ponemos en el suesqueleto y le vamos a reaprender movimientos que el cerebro, por su daño cerebral, por su lesión cerebral, los ha perdido. La Universidad Carlos III en la categoría I más de Masí... Surgió de la necesidad de hacer sentir a los sordos la emoción de la música, que tan importante es para la comprensión de muchas obras audiovisuales. Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos seguir investigando sobre ellos. Por eso, la dotación del premio va a ser reinvertida en esta investigación. Y la Fundación Mutua de Propietarios en la categoría de Emprendimiento. Realmente lo que queríamos era, por medio de un ensamblaje de piezas 3D, pues poder montar una rampa que hiciese las comunidades accesibles. El acto de entrega ha contado con la presencia de Luis Martínez Cicluna, Viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social, que ha resaltado la importancia del carácter social de estos premios. Son un ejemplo de las ganas de vivir, que comentaba una de las premiadas, y son un ejemplo de la superación. Vivimos una sociedad como la sociedad madrileña, que es una sociedad generosa y es una sociedad solidaria. Y desde luego la Fundación Cáser es un buen ejemplo de ello. Las menciones especiales del jurado de esta decimotercera edición han sido para la atleta paralímpica Carmen Jiménez como ejemplo de supervivencia y superación, y también para todos los empleados de las residencias de mayores por la gran labor que han realizado durante la pandemia.